¿Qué tal señor? ¿Cómo estamos bien? Llega el viernes, llega el fin de semana y hemos cargado las bicis y nos vamos a unas 4 horas más o menos de Berlín en tren, 3 trenes seguidos porque ya que llevo una semana dándole por saco con el tema de correr 20 km cada día, ahora toca montaña, bici, BTT, un poco de desnivel y acabar de afinar para esta semana que falta, para los 900 km de Mongolia y un mes para la Powerade Madrid-Lisbona. Hemos subido una bici al tren y ya empiezan los problemas, primero nos hemos dado cuenta de una cosa que ya sabía que es que la rueda de delante no la puedo desmontar, hemos intentado arreglarla en un par de tiendas de Berlín y no ha sido posible. Básicamente lo que tiene toda la pinta es que tanto subirla a aviones, bajarla, montarla, meterla en cajas, desmontarla, en algún momento u otro hemos petado la tuerca de la rueda de delante, o sea que a ver si en este pueblo podemos arreglarla. El otro problema es que en la tienda me desmontaron esto para que al meterlo en la caja no se petara y lo curioso es que esto necesita de una llave específica que yo no tengo. Así que me voy el fin de semana a un pueblo perdido en las montañas a entrenar bici y no tengo bici y más importante falta una semana para Mongolia y a ver cómo cojones nos reparamos esto. Pero primero de todo, por favor, dadle a like y compartid este vídeo que ayer cumpliendo 34 años decidí hacer una especie de resumen de las aventurillas vividas con mi hermana, arroba, Mercedes López. Hostia, que es un minuto y medio de vídeo y creo que es un pedazo de vídeo. Aquí va y aquí abajo dejo el link. Son tantas, tan diferentes, tan parecidas. Tienen una cosa en común. Todas dejan marca, todas dejan huella bajo la piel. Son nuestras historias tatuadas. Ya os he pegado la espameada del día básicamente porque como está subido al canal principal youtube.com barra Valenti San Juan, los que estéis suscritos al canal diario, pues no lo habéis visto. Y creo que merece mucho la pena y me gustaría mucho que me ayudaráis a compartir. Pues no sé muy bien si lo vamos a conseguir o no, pero de repente nos hemos subido a un tren. Un tío se empezó a mirar la bici y hemos montado un taller mecánico de los buenos. ¿No te iban hablando en alemán? Yo no tengo ni puta idea de qué estará hablando. A ver. ¿Es muy bien? No te Weas. No te arraste. ¿O no te arraste? Te arraste. Te arraste. ¡Oh, no te arraste! ¿No te arraste? Chacón, te arraste. ¿Qué te arraste? Me rraste. ¿Qué te arraste? Él aplaudan con una cámara. Sí, yo tengo dos de gente. ¿Me ayudará a alguien? No, no tengo ninguna idea. ¿Tú me has dado cuenta? Sí, también tengo una idea. No tengo ninguna idea. Es una falsa manera. No. Es una falsa manera. Me da, creo que es diferente. Oh, es un esterno. ¿Han ustedes un esterno? No, no. Ah, no. Ah, esto es... Creo que es el Pacífico. Señoras y señores, acabo de descubrir la Torre Eiffel, o no, mejor, la Torre de Pisa de los Tupés. Un tío con el tupé torcido y más alto que la cabeza. Un cambio de tren. Primero una horita y pico, ahora menos y luego un tercer tren. Un saludo. Ay, yo voy a tomar aquí en el día. Nos acaban de echar. Se ve que aquí va en primera. Hay problemas. ¿Que era en primero eso? Ya que le he dicho, ¿eh? Es primera. No, no, no. Es primera no es primera. Y bueno, pues por algo hay mesas y en los otros, ¿no? Ya estamos sentados donde nos pertoca, es decir, donde los pobres, es decir, donde los borrejos. Y ahora que estamos aquí... Bienvenidos a Planeta Calleja. Estamos en el segundo tren y vamos a enseñaros cómo hacer un picnic de salsa con un poco de afurguesa y la pizza larga. Creo que estaba en separar la carne de los 17 kilos de mostaza. Pero la verdad es que está de puta madre en Fishtren. Esto es la polla. Estás en el tren y tienen distintas papeleras para ir reciclando todo. Y aquí el San Juan sentado como siempre en el rincón de pensar, pues nada, haciendo mis cosillas. Y ojo, los alemanes, es muy bonay, pero aquí te ponen el dedo como diciendo, chaval, ojo, cuidado, que hemos detectado a un cowboy en la sala. Y levantarse a las 7 de la mañana, que sean la una y pico del mediodía, y vayamos ya por el tercer tren. ¿Dónde cojones ves? No, que no hace gracia. En este pueblo lo único que hace la gente es ver la vida pasar. Bueno, al menos parece que si estábamos buscando un pueblo con bicis, hemos encontrado una. Al menos la tienda de bicis está abierta. En la tienda de bicis está abierta. Cuando he intentado abrirlo y retirarlo, creo que se ha pasado la rosca. Esto es solo para la izquierda. Sí, para la izquierda. Ok. ¿Cuánto es para esto? Ah, ok. Muchas gracias. Gracias, fue muy fácil. See you around biking. Bye. Ay, madre mía, por fin. Montado en la bici, funciona, no tiene ningún problema. O sea que de puta madre. A lot of people come to town to practice bike or something like that? Yeah, we have a lot of vacation people. Ah, ok. Come from Denmark and so on and go ride mountain biking and so on. Ah, ok. It's a good place to mountain bike? Yeah, very good. Miker, ¿qué pasa? Eres campeona de algunas carreras, ¿no? De la zona. Muy bien, así me gusta. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada de hotel! Ahora, a ver, por la noche igual tendremos un poco de miedo. ¿Eh? Porque aquí en cualquier momento nos arde Norman Bates. Este es el pueblo que es de puta madre. Un poco de cartón piedra, ¿eh? Un poco tipo portaventura. Pero la bici está arreglada, que es lo más importante. Y vienen por delante. Tres días de tres, cuatro o cinco horas de entreno diario. A darle zapatilla al asunto. Y a preparar... Un poco... Un poco... Un poco... Un poco... Un poco... Un poco... Un poco...